Estimado turista, en tu visita al bello municipio de Mixquiawala, debes hacer una parada obligada en las famosas nieves artesanales. Desde hace más de 30 años, las nieves artesanales conocidas como manis, se caracterizan por estar elaboradas con amor, pasión y dedicación. Se ubican en el corazón de la colonia Reforma, mejor conocida como el Barrio Los Tigres. Israel Bautista es la segunda generación de artesanos de la nieve. Al igual que su padre, goza del reconocimiento de la gente por su enorme capacidad de realizar una nieve del sabor que te venga a la mente. En tu visita a Mixquiawala, no olvides degustar una nieve artesanal de piñón, menta con chocolate, zarzamora, tuna, garambullo, choconozle, o el sabor que diga tu imaginación. ¡Disfruta Mixquiawala!